¿Qué es lo que nos encontramos en el Club Deportivo Cultural? Nos encontramos en el Club Deportivo Cultural, estamos con el señor Carlos Maldini. Bueno, Carlos, antes de nada, siempre agradecemos las atenciones que tenemos cada vez que venimos a la institución. Y bueno, casualmente la visita está relacionada a eso, a conocer cómo está la institución, teniendo en cuenta que hemos tenido un 2020 complicado y que muchas veces siempre viene complicado el panorama. Se suma a lo del 2020 y arrancar este 2021 donde había muchas esperanzas, pero seguimos todavía complicados. Sí, buenos días, Fernando. Sí, la verdad que sí, habíamos estado conversando ya en otra oportunidad, inclusive creo que unos días antes de todo que sucediera todo esto, en el 2020, ¿no es cierto? Un año muy difícil. Lamentablemente nosotros hemos perdido mucha posibilidad de hacer el dinero que hacíamos como todos los meses porque, bueno, hubo mucha gente que no abonó la cuota porque, bueno, aduce a que no estaban viniendo a la institución. Como así también debo reconocer que hubo muy muchas otras que siguieron pagando y dijeron nosotros vamos a hacer el esfuerzo y siguieron aportando mes a mes la cuota societaria, que es con lo que nos estamos manteniendo en este momento porque no tenemos eventos, no podemos hacer eventos de grandes magnitudes como hacíamos antes, ¿no es cierto? Que eso sí nos reeditó algún dinero importante. Y, bueno, nos estamos manejando con todo lo que es la propaganda, que habrás visto que hemos agregado algo más de auspiciante, que también debemos agradecerle a esa gente que mes a mes se acerque y pone un dinero importante para que esto siga y funcione. Así de todo, la situación es complicada porque vemos que día a día esto no... no encontramos la vuelta todavía a esto, aparentemente. No hay una apertura total, digamos, para que uno pueda pensar, digamos, o no hay una fecha cierta para que uno diga, bueno, qué sé yo, vamos, está todo vacunado en julio, o vamos, está todo ya enfermo en tal fecha, o hay las soluciones. Si no tenemos las soluciones exactas de esto, entonces lo hacen mucho más complicado o nos va atrasando día a día, ¿no?, en la parte económica sobre todo. Para ahí muchos hablan... Quiero detener en el Club Deportivo y Cultural porque seguramente muchas instituciones están hablando de lo relacionado al tema del fútbol, que es una de las actividades deportivas que toda institución tiene, pero el Club Deportivo y Cultural tiene la suerte de tener mucha disciplina, la preocupación es mayor, ¿no?, cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de encuentros creativos, porque partamos de la base que podemos hablar de la competencia como podemos hablar de un encuentro recreativo, ¿no?, está complicadísimo. Sí, complicado. Nosotros lo venimos planteando, inclusive en las ligas regionales, le venimos diciendo a la gente que lamentablemente nosotros tenemos 13 disciplinas en la institución y a todas le hace un aporte, mucho o poco, le hace un aporte la comisión directiva. Y lamentablemente este año no lo vamos a poder hacer. Es decir, es muy difícil, por eso es que vienen todas esas peleas, a veces que uno escucha, que salen inclusive por algunos medios, donde no solamente el Club Deportivo y Cultural Rollito, sino todas las otras instituciones, sobre todo de nuestra zona, que nos manejamos con poco dinero, no tenemos la ayuda de una mutual propia, digamos, como tienen las otras, funcionando desde hace muy muchos años, que eso ya le da un margen como para que tengan con qué movilizarse. Nosotros nos movilizamos nada más que con eventos y los alquileres que tenemos y la cuota de socios. Cuando se nos cae un poco la cuota de socios, el año paso se nos cayó la cuota de socios y algunos alquileres, te imaginas, ¿qué le íbamos a decir a las personas que nosotros tenemos alquilando si ellos no habilitaban? Demasiado bien estuvieron que nos fueron aportando, en algunos casos el 50%, en otros el 100% y ya más o menos no estamos regularizados en ese aspecto. Pero bueno, entonces fue un año muy difícil y este año no tiende lo mismo porque no sabemos cómo vamos a empezar las disciplinas. Creo que la única disciplina que la tuvo Clara es Radby, que desde la UAR o de la UCR, que es la Unión Cordobesa de Radby, dijeron que no se comienza y no se comienza y bueno, ya se verá. Pero las otras disciplinas, estamos ahí. ¿Qué más lindo sería después de tanto tiempo, si podía? Ningún domingo podemos ver un partido de fútbol. Un partido de fútbol que nos gusta, al hincha le gusta verlo, no sé, y a otra gente que a lo mejor pueda, quiere venir a ver a gente que corre atrás o se ha entrenado todo un año para poder participar en una actividad, ¿no? Pero lamentablemente no se puede y bueno, eso nos complica cada vez más, ¿no?